En este predio ubicado en la zona de expansión del municipio inicia la construcción del proyecto inmobiliario Prados de Argelia que consiste en casas de interés social. La obra está a cargo de GN Constructora. Consiste en la construcción de 180 viviendas de interés prioritario que está diseñado y planeado para ejecutar en cuatro etapas. La primera etapa, que son 40 viviendas, está para entregar en junio del 2019. La segunda etapa son 40 viviendas para entregar en marzo del 2020. La tercera son 36 viviendas y 6 locales comerciales en agosto del noviembre de ese mismo año. Y la más grande, que es la etapa 4, está para agosto del 2021, que son 64 viviendas. Todas las viviendas, independientemente de la etapa, están basadas en el mismo diseño arquitectónico y la misma área. Los constructores inician la primera etapa de este proyecto habitacional que consta de 40 soluciones de vivienda. Mostrar a las personas que ya invirtieron, que de hecho la primera etapa ya está vendida en su totalidad y el 80% de la segunda, que el compromiso de la empresa es hacer todo de acuerdo al cronograma de obra. Y habíamos hablado de iniciar las obras en el mes de septiembre, en este mes. Estas son las obras preliminares que estamos haciendo, la que es la localización y el replanteo del terreno. De tal manera que es mostrarle a la ciudadanía que efectivamente la empresa GN Proyectos quiere cumplir con lo que se comprometió. Prados de Algilia le apuesta a la expansión de Barranca Bermeja con este proyecto de vivienda.